Agradecimiento por estar juntamente con nosotros como siempre y el agradecimiento nos pone muy contentos recibir ya un amigo de la casa, ahora como ministro pero lo recibimos como militante quien varias posturas más que ha tenido pero siempre junto, trabajando junto. Gracias Juanchi por venir a Salto muy contento que estés Gracias Aguilera realmente el Ministerio de Bienestar Social de la Nación ha sido muy positivo para nosotros ha sido muy positivo porque se han trabajado muchos proyectos que los tenemos en marcha y creo que en el futuro vamos a seguir trabajando porque no hay ninguna otra posibilidad que trabajar todos en conjunto. Así que un agradecimiento muy especial yo le pasaría el micrófono a Belén para que nos cuente cuáles son los proyectos que tenemos cuáles son los proyectos que tenemos no te había visto, buen día a la concejala ya que no la había visto ¿Cuáles son los proyectos que tenemos en marcha en este momento? Bueno, muy buenos días tal como decía Ricardo en presencia del ministro estamos muy contentos de anunciar la firma del convenio por 4.200.000 para nuestra ciudad y está contemplada por 50 proyectos que son unidades productivas que estamos trabajando en nuestra ciudad con nuestros vecinos y vecinas de diferentes rubros tenemos casi 23 proyectos de gastronomía algunos con maquinarias para poder ampliar su producción que era un poco lo que nos pedían durante la pandemia ustedes vieron que nosotros le dimos mucho impulso al trabajo de gastronomía pudimos acompañar el desarrollo de esos vecinos que tanto necesitaban que impulsáramos su trabajo y esta es una manera adquirir nuevas herramientas para poder tener mayor alcance también tenemos proyectos de parquización y también tenemos proyectos de construcción como ustedes vieron teníamos algunas familias que necesitaban de la compra de maquinarias nuevas para poder acompañar el desarrollo urbanístico que estamos teniendo en nuestra ciudad con el proyecto de CRIAVE y los nuevos barrios así que también pudimos pedir maquinarias como mezcladoras y demás así que realmente muy contentos bueno me siento como en mi casa así que muy simple agradecerle a a Ricardo el curita este gran intendente que tenemos en la en la región en el interior de la provincia de Buenos Aires en Salto un gusto estar en Salto saludar a a sus vecinas a su vecino a Belén a Camilo bueno el trabajo conjunto articulado es imposible poder resolver y atender los problemas de nuestra sociedad de nuestra gente de vecinas y vecinos de Salto si no trabajáramos juntos articuláramos juntos lo estamos haciendo muy bien ayer en el día de ayer el ministerio ha girado fondos para esto que decía Belén poder acompañar a través del programa Banco de Herramientas la posibilidad de seguir sosteniendo el empleo y generando más empleo en familias de Salto con distintos proyectos productivos muchos vinculados a la gastronomía los vamos a visitar ahora en un ratito la decisión del Ministerio de Desarrollo Social es que cada programa que cada que cada plan vinculado a las políticas sociales genere empleo genera empleo y es más que importante es muy importante la generación de empleo en esta etapa y es lo que estamos estamos viendo con Banco de Herramientas por supuesto con el programa Mejor Barrio que es un programa que construye playones deportivos que lo vamos a hacer también en Salto cuando hablamos de empleo cada playón deportivo necesita mano de obra entre 8 y 10 hombres y mujeres así que vamos a tener la posibilidad también de que con las playones generar trabajo en Salto el programa de urbanización de barrios populares que a través de cooperativas posibilita la urbanización de los barrios en toda la República Argentina estamos vinculando todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social a la generación de empleo en una etapa difícil de la Argentina está más que claro pero en una etapa en donde hay señales señales de crecimiento y de recuperación y nosotros queremos acompañar y el Ministerio va a ser parte de ese camino de reconstrucción siempre decimos dejar de ser el Ministerio de la Emergencia para ser el Ministerio de la Reconstrucción y eso es con trabajo eso es con empleo digno con empleo formal por eso estamos acá agradecidos transitando todas las semanas un distrito de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto una provincia en donde con las políticas del Ministerio con la prestación alimentaria con el programa de urbanización de barrios populares con el programa Potenciar Trabajo y también con el PNPI que es el programa nacional de primera infancia que seguramente nos va a tener presentes en Salto pudiendo construir espacios de primera infancia para albergar bebés de 45 días a nenas y nenes de 4 años queremos comprometernos con Salto también a poder construir esos espacios de primera infancia para el comienzo del camino en la educación de los bebés de 45 días a nenas y nenes de 4 años y bueno agradezco agradecemos junto a Gustavo Vailera que es el Secretario de Articulación de Políticas Sociales la posibilidad de estar acá cuenten con nosotros sigamos trabajando juntos Salto la Provincia de Buenos Aires y el país necesita un gobierno que invierta sus recursos en la generación de empleo y acá vamos a estar gracias